Los hermanos Main Cruz Mauté y Elvis Cruz Mauté, del Valle del Mezquital, presentaron en el Centro Cultural del Ferrocarril la red social en lengua ñañú, Hiandi, en el marco de la XXIII Feria de Libro Infantil y Juvenil Hidalgo. Al respecto, Main Cruz explicó que la red social Hiandi, juego de palabras que significa mira, mirada u observa, en tono imperativo, es una propuesta para fortalecer la comunicación intercultural entre personas originarias Otomi ñañú, ya que permite que usuarias y usuarios interactúen en lengua escrita a través de crear sus perfiles, compartir fotografías, entrar a una sala de chat general y a un chat privado. La característica principal es que la interfaz está totalmente desarrollada en lengua ñañú, con secciones como qué ha pasado, hablemos, quién está aquí, entre otras. Estas permiten utilizar expresiones y sobre todo los caracteres propios de la lengua nacional Otomi ñañú, que incluyen las nueve vocales con los que cuenta la lengua indígena, comentó en entrevista Main Cruz. De igual forma, detalló que trabaja junto a su hermano Elvis en un diccionario que contiene más de 5.000 conceptos en lengua indígena y el objetivo es crear uno colaborativo en el que las y los usuarios puedan aportar sus definiciones y conocimientos sobre la lengua. Esto al tomar en cuenta las distintas variantes lingüísticas con las que cuenta el idioma. Además, a largo plazo plantean desarrollar la red social en cada una de las lenguas nacionales de México para contar con una variedad y riqueza lingüística y cultural en un entorno que haga provecho de la dinámica de comunicación actual. Los hermanos pertenecen al colectivo del mismo nombre, Hiandi, donde es desarrollado dicho proyecto que actualmente está en una etapa de prueba, a la par que buscan fondos que permitan continuar el desarrollo de esta plataforma con la finalidad de que a futuro pueda ser autosustentable en términos monetarios. Por ello, la dependencia estatal invita al público en general a asistir a la presentación de esta red social y destacó que la entrada es gratuita a todas las actividades de la edición 2023 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo, que este año recupera su vocación central de atender los derechos culturales de infancias, adolescencias y juventudes como un importante espacio de promoción de la lectura y el fomento al libro, con los ejes temáticos de derechos humanos, inclusión y comunidad, diversidad cultural, interculturalidad, perspectiva de género, así como reconocimiento y cuidado del medio ambiente. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.